Atención que hay tiro libre para Uruguay, gana Argentina 1 a 0, viene el centro contra el área, la sacó Mascherano, señoras y señores, vamos al Mundial, vamos a la Copa del Mundo, Argentina, Argentina se mete en la Copa del Mundo, Argentina va al Mundial, Argentina va al Mundial, señores, gol de Volati, Argentina, lo que costó amigo mío, lo que sufrimos no se da una idea, Mascherano, lo que se sufrió, Argentina va a la Copa del Mundo. A festejar, Argentina va a la Copa del Mundo, a reflexionar, Argentina pudo haberse quedado sin este viaje a Sudáfrica, a reflexionar y a tomar medidas en consecuencia. Seguimos, Bilardo y Diego. Y los jugadores que se van a saludar a los hinchas argentinos. Señores, la Argentina, la Argentina va a jugar al Mundial. A ver ahora, ahora sí. Uruguay, Uruguay, Uruguay juega al repechaje. Y de todo corazón, que les vaya bien. Es que no ha sido malo lo de Uruguay. No ha sido lo bueno que era necesario para poder obtener la victoria. Pero estas son consecuencias de toda una campaña, de toda una eliminatoria, de muchos partidos. No está mal que juegue el repechaje, porque puede ganar el repechaje Uruguay. A ver, Jonás, finalmente hay Mundial para Argentina. Sí, sabíamos que iba a ser duro, pero siempre creímos en nosotros y bueno, creo que hoy me hicimos un buen partido. ¿Fue más duro de lo que pensaban el partido o fue lo que esperaban? Sabíamos que iba a ser así, ellos tienen grandes jugadores, nosotros también, y creo que hoy lo hicimos prevalecer. ¿Está bien el resultado? ¿Qué te parece? Más que bien. Bueno, allí está Jonás Gutiérrez. A ver, vamos a seguir buscando testimonios. Por allí se abrazan Schiavi y Martín Palermo. ¿Flaco? A ver, a ver si podemos llegar. Rolando, Rolando, Rolando.